Hoy que llena de emociones me encuentro con mi carna Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Hacer besos de montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y cómo es que lo consiguen si no es cantando canciones Como es el cielito lindo que alegran los corazones Que se escuchan en los claros para dedicarse a nuestro México querido Y muy bonito el turismo que tiene nuestro México Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherito mañanitas zapatillas Que nos traen mucha alegría Por ser la voz primorosa que alimento en el amor Hay canciones extranjeras que el mundo da la pasión Pero no se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser una guía Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al puerto En el amor